Pocas amistades a la más sincera la llevó en la lista Como los amigos los que me dejaron y eso no te olvido Los que se pasaron a ver en solos hay hipocresía No quieren lo que tengo, quieren no lo que sea y eso es tu envidia Yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está su mano y es avaledor A los que me aprecian saben bien de sobra que estamos pa' todos Y cuando se rompe si se ocupa les peleamos con todo Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que el hijo envidiaba al chavo y no tenía nada